hola hola como están bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal bueno el día de hoy les voy a enseñar a cómo crear un grupo de whatsapp desde tu iphone ya tengo un vídeo en el canal que hice sobre el mismo tema pero le hice de un equipo android bueno la creación de grupo es muy similar en whatsapp pero les voy a enseñar a ellos dos tipos de poder crear grupo en este equipo entonces vamos a lo que es whatsapp y lo primero que nos aparece lista de difusión y nuevo grupo en lo que dice nuevo grupo hacemos clic y vamos a seleccionar las personas que van a integrar el grupo simplemente hacemos clic en el círculo para las personas que van a ser parte de ese grupo nos y colocamos siguiente y donde dice asunto del grupo colocamos el nombre del grupo grupo bueno yo le estoy poniendo cualquier cosa porque estoy haciendo un ejemplo ya que al costado donde hay una cámara puedes seleccionar una foto para el grupo y simplemente te vas a la opción de crear y listo yo en este caso no lo voy a poner crear porque les estoy haciendo un ejemplo cancelar y la otra opción es vamos a la parte de arriba al costado de cámara hay un icono con un lapicito igual manera vamos a crear grupo o nuevo grupo y te va a aparecer la misma opción de poder seleccionar y colocar siguiente y el nombre del grupo el mismo paso así de fácil y sencillo es lo que vas a crear tu grupo en whatsapp espero haberlos ayudado eso es todo cualquier duda cualquier pregunta de igual manera me lo hacen en mi página de facebook también me encuentro en instagram como marisol guión bajo valbuena en tiktok con la misma con marisol guión bajo valbuena y también me pueden hacer las consultas y opiniones aquí en youtube en los comentarios bueno chicos será hasta un próximo vídeo bye gracias